Hola chicos, hoy empecé el día en la isla de los museos, literalmente una isla porque la rodean dos brazos del río y podemos encontrar ardos museos, ese es el Alpes, detrás hay como dos o tres museos más, la que está a mi espalda es la Catedral de Berlín, ya se están juntando todos los tours que son gratis, pero en realidad es lo que pasa, te hacen el recorrido y después te piden una pequeña donación, esto es la isla de los museos. La primera vez que vine a Berlín lo que más me llamaba la atención eran estos tubos, estos tubos no sé, están dispuestos por toda la ciudad, estos tubos de arriba, lo que pasa es que después de la guerra y después de la caída del muro, Berlín ha estado en un constante proceso de construcción, esos tubos son para bombear concreto para todos los trabajos que se tengan que hacer y así no hacer que los camiones con concreto, pesados, pasen por la ciudad y abren los caminos. Pisan por todos lados. Esa fue una hamburguesa que me comí en Kroisberg, en el barrio de Kroisberg, que es como, tiene como fama de ser un barrio panqueta, unos parques, hay muchas personas ofreciéndote si quieres comprar drogas, bueno ellos tienen. Y me vi, tomé una bicicleta y me vine por acá al Treptower Park a ver un pequeño monumento, ya verán a nadie me refiero. Treptower en realidad es un monumento de cuatro partes. Fue construido para honor al ejército liberador, porque los primeros que entraron a Berlín, y los que llegaron al Reichstag fueron los rusos. Los americanos siempre, siempre, siempre estuvieron muy enojados de que fueron primero los rusos los que entraron a Berlín. El lado soviético se llamó así mismo el ejército liberador. Como muchos otros parques de Berlín, este es un gran, gran parque. Empecemos con la primera parte de este gran monumento. Ella es una mujer que está dolida, está acongojada y representa a la madre patria. Cada vez que una nación se va a guerra, la madre es la que más sufre. En la segunda parte son estas dos estructuras, una de cada lado, asemejan a un asta con la bandera caída. Normalmente este es un símbolo de respeto, militares saludan con la mano, las banderas saludan inclinándose. Y están estos soldados aquí también con pena. Este no es solo un monumento y esto es más parte de la tercera parte de este monumento. Este es un gran cementerio. Aquí hay sepultado más de 20.000 soldados del ejército rojo que murieron entrando a Berlín. El sector céntrico vendría a ser las tumbas de los soldados. Me muero aquí mismo, dejan flores acá. Este sector del pasto es las tumbas de los soldados. Y en los flancos hay estos grandes moles de mármol que van contando una historia. Y ahí pueden ver al camarada de tal. Siento que la cámara no le hace justicia a la dimensión de este monumento. Siento que la cámara no le hace a la cámara. El detalle importante de esta estatua es el soldado idealizado de Rousseau. En sus manos y en sus brazos está una niña alemana, que básicamente es el pueblo de Alemania rescatado. En su mano derecha hay una gran espada, con gran dimensiones, que al caer en los pies quiebra la esvástica nazi. En el diseño original los diseñadores pusieron una ametralladora, pero Stalin dijo no, prefiero una espada, solo detalle. No es el único monumento para el ejército rojo, pero sin duda el más monumental. Bueno, son casi las 2 de la tarde en Alemania cambiaron el horario y el sol desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde es como si fueran las 10 de la mañana. Entonces en verdad me tienen muy, muy perdido eso.